Algunos decían que estuvo en un incendio en una casa y que las llamas habían derretido su piel como una vieja vela. Otros juraban que lo había alcanzado un rayo cuando era niño y que el rayo se había dividido directamente en la cara del pobre chico. Había rumores de que su aspecto era el resultado de algún espantoso accidente nuclear en la cercana planta de energía de Duquesne. La preocupación de la gente era real. Otros decían que todo era una mentira. Pero en aquellos días, casi todos en el área metropolitana de Pittsburgh habían escuchado alguna versión de la leyenda urbana de Charlie No Face. Algunos lo llamaban el hombre verde, otros el monstruo del condado de Beaver, pero los detalles eran esencialmente los mismos. Algunos habitantes mayores de Pensilvania incluso afirmaban haber conocido a Charlie No Face cuando eran jóvenes, diciendo que había sido, por mucho, el momento más aterrador de sus vidas. Lo describían como estrechar la mano con el diablo de Jersey o compartir un espejo de maquillaje con la sangrienta y malhumorada Bloody Mary. Pensabas que era imposible, pero ahí estaba. Tan claro como el día. Tan real como tú y yo, porque Charlie No Face realmente existió, y la historia es tan aterradora y trágica como uno puede imaginar. El 16 de agosto de 1919, un niño de 8 años llamado Ray Robinson estaba dando un paseo con su hermana y algunos otros amigos cerca de Newcastle, Pensilvania. En un momento, los niños miraron hacia arriba y vieron un atractivo nido de pájaros encaramado en la cima de un árbol cercano. Solo que este árbol estaba peligrosamente cerca de un puente ferroviario abandonado. Se cree que los niños estaban involucrados en una actividad conocida como egging, en la cual cruelmente robaban los huevos de los pájaros para preservarlos, pintarlos o exhibirlos. Pero lo que Ray no sabía era que, solo un año antes, otro niño había intentado trepar al mismo árbol y logró tocar uno de los cables expuestos que aún tenían corriente. El niño murió tras dos semanas de agonía, y Ray estaba a punto de cometer exactamente el mismo error casi fatal. Una cantidad horrenda de corriente eléctrica recorrió el cuerpo del pequeño Ray, tanta que sus ojos, labios, nariz y orejas se deformaron o se quemaron por completo. Uno de sus brazos quedó inutilizado por la caída subsiguiente, y una de sus manos fue arrancada de su muñeca por la fuerza de la corriente eléctrica. Sufrió un dolor y una agonía indescriptibles, pero gracias al arduo trabajo de algunos de los mejores médicos locales, el pequeño Ray Robinson milagrosamente sobrevivió. Como te puedes imaginar, la vida de Ray se volvió extremadamente difícil después del accidente, y no solo por sus lesiones. Muchas de las grandes casas victorianas en la zona rural de Pensilvania, incluida la casa donde creció Ray, realmente pueden ser algo digno de admirar. La extravagante arquitectura incluía techos altos, grandes ventanales, y a menudo la privacidad de tener baños dentro de las habitaciones. En algunos casos, el nivel de autosuficiencia doméstica significaba que una persona podía permanecer en un rincón aislado de la casa durante días, quizás incluso semanas. Al igual que proporcionaban una sensación de cómoda soledad, esas características también podían convertirse en horribles jaulas doradas para personas como Ray. Y así es como su familia mantuvo su monstruosa figura oculta del público aterrorizado. Según todos los relatos, Ray fue mantenido aislado y marginado, incluso por su propia familia. Sin embargo, no fue maltratado completamente durante su crianza. Estaba bien alimentado, y su amor por el béisbol fue fomentado por sus padres, quienes le proporcionaron tanto tarjetas de béisbol como una radio inalámbrica con la que podía escuchar los juegos. Sus padres también entendían que él necesitaba mantenerse ocupado, y que debían enseñarle a funcionar en la sociedad. Le proporcionaron los medios para aprender Bray, e incluso le enseñaron cómo fabricar carteras y felpudos a partir de neumáticos de goma usados. Cuando llegó a la mayoría de edad, su familia le mostró un apartamento renovado que habían hecho para él en el garaje de la familia. Estaba mucho más cerca de ellos tanto física como emocionalmente, y significaba el mundo para un joven que había sido tan incomprendido durante la mayor parte de su vida. Sin embargo, a medida que crecía, un anhelo por ser libre se encendió en él. Así que, en un pequeño acto de rebeldía, Ray escapó de la casa en plena noche, y comenzó a caminar por la carretera cerca de su hogar. Se convirtió en algo habitual. Disfrutaba de la sensación del asfalto bajo sus pies, de la brisa en la piel. Con el tiempo pasó de caminar por las carreteras una o dos veces a la semana a hacerlo casi todas las noches, siempre solo y siempre de noche. Y fue entonces cuando el verdadero Ray Robinson se convirtió en una leyenda urbana viviente y parlante. La mayoría de las noches, en las raras ocasiones en que pasaba un coche, Ray se asustaba por el sonido del motor que se aproximaba y corría fuera de la carretera para esconderse entre el follaje. Pero después de un tiempo, se dio cuenta de que no le asustaban los vehículos rugientes. Si se mantenía al lado de la carretera, no parecían molestarlo. Así que tomó la decisión de dejar de esconderse. Un día, Ray estaba caminando por la carretera cuando, una vez más, escuchó el sonido de un coche que se acercaba. Pero a diferencia de tantas veces anteriores, cuando el vehículo simplemente pasaba sin atraparlo con sus faros, Ray escuchó el chirrido de los neumáticos en la carretera detrás de él. Un hombre gritó en la noche, acelerando su motor de una manera que sonaba como si estuviera retrocediendo. Asustado, Ray salió corriendo de la carretera y se escondió entre unos árboles. Ray juró dejar de caminar de noche por un tiempo, pero el daño ya estaba hecho. En la cercana ciudad de Elwood, comenzaron a difundirse rumores sobre el hombre sin rostro. El primer avistamiento no causó demasiado revuelo. La gente pensaba que quien contaba la historia estaba cansado, loco o borracho. Pero después de unos meses, un segundo avistamiento de un Ray Robinson obviamente inquieto causó cierto frenesí entre los habitantes locales. La gente empezó a recorrer la ruta 351 una vez que se ponía el sol, desesperados por confirmar los rumores sobre Charlie Noface por sí mismos. Y uno por uno, los habitantes de Elwood descubrieron que los rumores eran ciertos. Como era de esperar, la apariencia tan inusual de Ray era objeto de tanto fascinación como repulsión. Pero en su mayoría, aquellos que se cruzaban con él no carecían de compasión. La gente comenzó a ofrecerle cigarrillos o cerveza, dos placeres que nunca había tenido la suerte o la desgracia de probar. Y como muchos de nosotros, descubrió que le gustaban. También parece que le gustaba que le tomaran fotos, ya que hay muchas fotografías confirmadas de Ray con habitantes sonrientes, abrazándolo como si fuera una celebridad querida. Nuevamente los rumores se propagaron de que a Charlie Noface le gustaban las cervezas y los cigarrillos. Y los habitantes del pueblo le llevaban tributos casi todas las noches, lo que solo incentivaba más sus paseos nocturnos por la ruta 351. Pero no todos los que lo buscaban tenían buenas intenciones. Según algunos residentes de Hollywood, Ray fue atacado y golpeado en más de una ocasión. Una persona incluso cuenta la historia de cómo un individuo particularmente cruel llenó una botella de cerveza con su propia orina. La enfrió, y luego se la dio al ciego vagabundo durante uno de sus paseos nocturnos. Algunos se detenían, le ofrecían llevarlo en coche y luego lo dejaban en medio de la nada para abandonarlo. Es chocante, pero no sorprendente, como cualquiera que esté mínimamente familiarizado con la humanidad podría recordar. Un residente mayor de Elwood cuenta la historia de cómo una noche estaba conduciendo por Wallace Round Road con sus amigos. Habían llevado consigo un paquete de cervezas, pajillas y algunos cigarrillos, su tributo habitual al hombre verde. Aunque sus amigos ya habían visto a Charlie Noface antes, nuestro narrador aún no había tenido el placer. Y cuando Ray Robinson finalmente se presentó en persona, sentado justo al lado de él, el hombre dijo que quedó congelado de terror. Todo lo que decían sobre él era verdad, y su rostro realmente era verde. Resulta que había una razón bastante sombría detrás de esa decoloración. Como la nariz de Ray era básicamente una herida abierta durante toda su vida adulta, a menudo sufría infecciones bastante graves, lo que daba a su rostro un tono ligeramente verdoso. La gente necesita entender, se citó al residente diciendo, que este era un ser humano, una persona real, alguien que soportó una de las vidas más trágicas que he encontrado. Debajo de todo estaba este hermoso hombre amable. En algún lugar existe una fotografía de Ray Robinson posando con una mujer. Es evidente que ella está feliz, que no le tiene miedo. Y la forma en que lo abraza demuestra el afecto que siente por un hombre que tal vez nunca había conocido antes. Todo basado en una merecida reputación de ser una persona bondadosa y de espíritu amable, que no dejó que un accidente que le cambió la vida lo derribara. También existe una entrevista con un hombre cuyo hermano murió en combate durante la guerra de Vietnam. Según su propia confesión, su fascinación con Charlie No Face era algo un tanto excéntrico. Pero también atribuye a Ray Robinson el haberlo ayudado a superar el periodo más oscuro de su dolor. Ray no era solo una leyenda urbana, era un hombre real de carne y hueso, y un buen hombre en eso. Ray vivía en una residencia asistida cuando falleció en 1981. Su tumba se encuentra en el cementerio Grandview, ubicado en el 139 de Norwood Drive, en Beaver Falls, Pensilvania. Y curiosamente está enterrado a solo unas cuantas tumbas del pequeño niño que fue electrocutado de la misma manera exactamente un año antes de su propio accidente. Ocasionalmente, alguien pasa a dejar flores frescas en la tumba de Ray. No está claro si es una sola persona o varias, pero el mensaje es claro. El legado de Ray sigue vivo. Ya sea en los cuentos aterradores del hombre sin rostro o en el cariño que le muestran quienes llegaron a conocerlo. Ray Robinson ha dejado una huella. Así que brindemos por Ray Robinson, la leyenda urbana que resultó ser muy, muy real, y quien merece descansar en la paz más profunda y celestial. Como todos sabemos, las alcantarillas son lugares oscuros, peligrosos y aterradores. El hogar ficticio de supervillanos, payasos malvados y reptiles post-adolescentes entrenados en ninjitsu. Obviamente, hay muchas cosas desagradables, asquerosas y peligrosas ahí abajo. Ratas, tampones usados, papel higiénico, aguas residuales. Lo que se te ocurra. Si lo tiras por el inodoro, está ahí abajo. Pero, ¿qué hay de las infames colonias de caimanes que son tan prevalentes entre las leyendas urbanas? Sin duda es una afirmación que ha estado circulando durante décadas, y probablemente hayas escuchado alguna versión de la historia que dio inicio a la leyenda urbana. Supuestamente, un niño mimado recibe un caimán bebé de entre todas las cosas, como regalo de cumpleaños y lo tira por el inodoro cuando se aburre de jugar con él. Años después, según cuenta la historia, el mismo niño mete la mano en una alcantarilla para recuperar una pelota perdida, y su brazo es arrancado por su antigua mascota, ahora monstruosa y hambrienta de sangre. Algunas versiones van aún más allá al sugerir que, después de que el caimán fue desechado a una edad tan temprana, viviría la mayor parte de su vida en un ambiente sin exposición a la luz solar, y con el tiempo, perdería la vista y el pigmento de su piel. Se dice que el reptil crecería hasta ser ciego y completamente albino, de un color blanco puro con ojos rojos o rosados. Otra razón por la cual un caimán albino se retiraría a una alcantarilla subterránea, es debido a su vulnerabilidad al sol en la naturaleza. Al no tener pigmentación oscura en la piel, no tiene protección contra el sol, lo que le dificulta mucho sobrevivir en la naturaleza. Algunos incluso han hablado de caimanes mutantes viviendo en las alcantarillas, expuestos a muchos tipos diferentes de desechos químicos tóxicos, lo que los deformaría y a veces los haría más grandes y con colores extraños. La historia es muy conocida y ha aparecido en muchas formas, incluyendo programas de televisión y películas de terror. De hecho, las preguntas sobre los rumores de caimanes en las alcantarillas llegan regularmente a las oficinas de la oficina de alcantarillado de la ciudad de Nueva York, y rutinariamente son negadas. Una fuente de la historia es el libro de 1959 titulado El mundo bajo la ciudad, que incluye una entrevista con un neoyorquino que afirmaba haber sido comisionado de alcantarillado en la década de 1930, cuando se llevó a cabo una campaña para limpiar las alcantarillas de caimanes. Esto parecía una prueba sólida de que, incluso si ya no hay caimanes en las alcantarillas de la ciudad, en algún momento los hubo, y representaban una amenaza lo suficientemente grande como para que la ciudad iniciara un programa para erradicarlos. Sin embargo, una investigación más profunda reveló que el hombre nunca había sido comisionado, y de hecho, se deleitaba inventando historias escandalosas. Pero superando todos los mitos, está el hecho de que los caimanes no sobrevivirían mucho tiempo en las alcantarillas. En una entrevista de 1982 con The New York Times, John F. T. Flattery, portavoz de la oficina de alcantarillado, dijo, «Podría darte muchas razones lógicas y contundentes de por qué el sistema de alcantarillado no es un hábitat adecuado para un caimán, pero baste decir que en los 28 años que llevo en el negocio de las alcantarillas, ni yo ni ninguno de los miles de hombres que han trabajado para construir, mantener o reparar el sistema de alcantarillado han visto nunca uno, y un caimán de 3 metros y 360 kilos sería difícil de pasar por alto. Sin embargo, Nueva York es una ciudad grande y conocida por su rareza. Algunas personas tienen mascotas exóticas, y es posible que haya uno o más caimanes bebés condenados y miserables en algún lugar. Pero encontrar o poner un caimán en una alcantarilla de la ciudad de Nueva York no significa que décadas de historias sobre enormes caimanes en las alcantarillas sean ciertas. Hasta que te encuentras con un caso particular de 2010. ¿Un caimán? ¿Un cocodrilo? Nos quedamos atónitos, pero definitivamente era, bueno, un reptil bastante reptiliano», dijo la neoyorquina Joyce Hackett. Mientras volvía a casa en Manhattan atravesando las calles laterales de Queens, notó una multitud de unas 30 personas reunidas alrededor de un Old Navy. Bajé la ventanilla y le pregunté a una oficial qué estaba pasando. «Un caimán», respondió la oficial, como si lo más importante fuera que debería haber estado en su descanso. Me agaché, y ahí estaba, sobre el asfalto mojado, agazapado e inmóvil. No era un caimán bebé de 20 centímetros. Este medía más de 60 centímetros, pero, honestamente, parecía menos un depredador amenazante y más una mascota abandonada que se escondía bajo un coche, como muchos de nosotros. Joyce estaba familiarizada con la historia del caimán en las alcantarillas, pero nunca por un segundo creyó que fuera verdad. Sin embargo, cuando se enfrentó a una evidencia abrumadora de lo contrario, no tuvo más remedio que ceder. Las alcantarillas y desagües pluviales de todo el vecindario estaban inundados por la tormenta. Joyce reflexionó. Tal vez una ola arrastró a esta criatura al pavimento de la civilización, separándolo de su grupo. Cuando se le preguntó si realmente se sorprendió o asustó al ver al caimán, Joyce solo pudo responder más o menos, porque Nueva York es una ciudad donde uno espera lo inesperado. Una ciudad donde las criaturas alienígenas echan raíces y cuyos desagües, sótanos, archivos y arroyos producen más historias de las que todos sus escritores pueden imaginar. Es una ciudad que, en pocas palabras, se escribe sola. Cada año, al menos media docena de personas preguntan a la oficina de alcantarillado de la ciudad de Nueva York sobre esos infames caimanes. John T. Flattery, jefe de diseño, responde rutinariamente esas consultas. Podría citarte muchas razones lógicas y contundentes, por las cuales el sistema de alcantarillado no es un hábitat adecuado para un caimán. Pero baste decir que en los 28 años que llevo en el negocio de las alcantarillas, ni yo ni ninguno de los miles de hombres que han trabajado para construir, mantener o reparar el sistema hemos visto uno. Flattery, cuyo sentido del humor es seco pero mortal, añadió. La única prueba clara de la ausencia de caimanes es que ningún funcionario sindical ha presentado nunca una infestación de caimanes como razón para pedir un aumento salarial para los trabajadores de alcantarillado. Aunque es casi imposible demostrar que algo no sucedió, aún sugeriría que, dada la falta de avistamientos creíbles, es seguro asumir que no hay caimanes allá abajo. Sin embargo, a pesar de lo que Flattery dice, entre los años 1927 y 1982, hubo 13 informes separados de personas que afirmaban haber visto caimanes en el sistema de alcantarillado de Nueva York y sus alrededores. El caimán bebé de 60 centímetros fue capturado en 2010 por la policía de Nueva York en las alcantarillas de Queens y definitivamente venía de las alcantarillas. Sin embargo, es poco probable que haya estado ahí mucho tiempo, ya que John Flattery tiene toda la razón en su opinión de que los caimanes simplemente no podrían sobrevivir allí durante un periodo prolongado debido al frío invernal. Sin embargo, una vez que el frío ya no es un problema, los caimanes en realidad prosperan en ciertos sistemas de alcantarillado y se han visto en los desagües y alcantarillas de Florida tan recientemente como en 2017. Esto se debe a que muchos de esos desagües desembocan en los pantanos durante los desbordamientos de tormentas y durante los meses más fríos del invierno. Los caimanes de Florida a veces se refugian en desagües convenientes y cazan ratas para complementar su dieta. Así que a pesar de todos los que insisten en que es imposible, hay pruebas irrefutables de que los caimanes pueden vivir en los sistemas de alcantarillado de los Estados Unidos. Y aunque está claro que no pueden vivir allí mucho tiempo, el avistamiento del caimán en las alcantarillas de Queens es indudablemente verdadero. Así que tal vez la próxima vez que estés cerca de una alcantarilla durante una fuerte lluvia, ten un poco de cuidado, porque no es solo Pennywise quien podría agarrarte del brazo antes de arrancártelo, y podrías encontrarte siendo devorado vivo por algo que nunca creíste posible. El hombre que nació como Frank Russian eventualmente pasaría a ser conocido como Andre Rand durante su vida adulta, pero el nombre en su licencia de conducir se ha vuelto algo irrelevante, ya que sus aterradoras hazañas se asociarían a un apodo engañosamente juguetón. Nacido en la ciudad de Nueva York, el 11 de marzo de 1944, Rand pasaría la mayor parte de su vida en Staten Island, llegando a ser uno de los criminales más infames que el noreste haya conocido. Y aunque Rand definitivamente no fue el asesino en serie más prolífico, es más la naturaleza de sus crímenes lo que lo hizo universalmente detestado. Verás, la presa preferida de Andre Rand eran los niños. Afortunadamente Andre Rand está cumpliendo varias condenas consecutivas de 25 años a cadena perpetua, pero este secuestrador condenado y presunto asesino en serie de niños logró causar suficiente estrago y dolor en su tiempo que su captura e internamiento proporciona muy poco consuelo. Sin embargo, curiosamente, la fascinante y mórbida historia de este hombre comenzó como un cuento de fogata hecho realidad. Hace tiempo, los jóvenes de Staten Island se asustaban unos a otros contando historias de una figura monstruosa conocida solo como Cropsey. Supuestamente, una especie de hombre del saco con un gancho de acero afilado como una navaja en lugar de mano, Cropsey aparentemente arrastraba a niños inocentes de sus casas en medio de la noche antes de llevarlos a un hospital abandonado. Dependiendo de quién contara la historia, serías torturado, asesinado, devorado o cualquier combinación de las tres. Aunque los cuentos de fogata y las leyendas urbanas aterradoras son una parte emocionante de la infancia de casi todos, para los niños de Staten Island, estas ominosas historias pronto se volvieron inquietantemente reales. La línea entre ficción y realidad comenzó a desdibujarse cuando los niños locales comenzaron a desaparecer en la vida real. Y cuando sus cuerpos fríos y sin vida fueron encontrados, quedó claro que esto no era simplemente un cuento de fogata. ¿Podría ser que Cropsey fuera real? Durante la década de 1960, Andre Rand trabajaba como conserje en la Escuela Estatal Willowbrook, financiada por el gobierno estatal. Willowbrook era un centro caritativo que brindaba ayuda a niños con discapacidades. Superficialmente, todas las prácticas de Willowbrook eran buenas y adecuadas, pero al observar más de cerca, los funcionarios estatales comenzaron a desenredar una red de condiciones cuestionables y prácticas médicas poco éticas. Siguiendo el consejo de los inspectores, Willowbrook fue cerrada de inmediato, y Andre Rand se vio obligado a buscar un nuevo empleo. Rand tenía un historial limpio. Podría haber buscado cualquier tipo de trabajo no calificado, pero en su lugar eligió seguir una carrera aún más aterradora. Entre el cierre de Willowbrook a principios de la década de 1970, varias niñas pequeñas desaparecieron en el área alrededor del hospital abandonado. La primera fue Alice Pereira, de 5 años, el 10 de julio de 1972. La alegre y despreocupada niña parecía haber desaparecido en el aire mientras jugaba en la calle justo afuera de su casa. Una calle ubicada a sólo unos kilómetros al sureste del viejo hospital de Willowbrook. Por un tiempo, el paradero de la pequeña niña permaneció como un misterio completo. Había algo que los habitantes locales desconocían. Que Andre Rand una vez se había llamado Frank Ruschon. Y Frank Ruschon había pasado 10 meses en prisión por el secuestro de varios niños pequeños. El hecho de que sólo cumpliera 10 meses, se debe a que su abogado defensor logró básicamente negociar con el juez una condena por encarcelamiento falso. Un delito con una pena considerablemente menor que el secuestro o la privación ilegal de libertad. Pero la condena fue suficiente para manchar el nombre de Frank para siempre. Así que se le ocurrió una solución bastante simple y astuta. Cambió su nombre. Y tras mudarse a Staten Island, se convirtió en Andre Rand. Sin embargo, aunque Rand pudo ocultar su identidad a los habitantes del pueblo, no pudo esconder su identidad de los oficiales de policía, que estaban bien al tanto de su cambio legal de nombre. Así que, cuando la pequeña Alice Pereira desapareció en esa cálida tarde de julio, la policía consideró a Rand como el principal sospechoso. A pesar de sus convicciones, las pruebas eran endebles y no lo suficientemente sólidas como para obtener una condena firme en un tribunal de justicia. Y así, mientras los policías decidían esperar, los cuerpos comenzaron a acumularse. El 15 de julio de 1981, Holly Ann Hughes, de 7 años, desapareció. Sus padres presentaron un informe de personas desaparecidas, mientras que varios testigos afirmaron haber visto a la niña con Rand poco antes de su desaparición. Una vez más, no se encontraron pruebas reales y no hubo arrestos. Dos años después, Rand volvió a ser el principal sospechoso cuando Tyges Jackson, de 11 años, desapareció. Luego, en 1984, Hank Gaffario, de 21 años, también desapareció. Estos inquietantes incidentes dejaron a los habitantes de la zona sumidos en el terror. Un terror que se agravaba por el hecho de que no se había detenido a una sola persona y no había un motivo claro para tanto sufrimiento. Pasaron tres largos años antes de que la policía local finalmente obtuviera una pista en su investigación. Cuando Jennifer Schweiger, una niña de 12 años, fue reportada como desaparecida el 9 de julio de 1987, la búsqueda de ella o su cuerpo duró 35 días y terminó con el trágico hallazgo de su cuerpo en una tumba poco profunda en un área boscosa de Staten Island. Según The New York Times, Schweiger fue encontrada muerta en una tumba poco profunda en la antigua propiedad de la escuela estatal Willowbrook. Para cuando se encontró el cuerpo de Jenny Schweiger, la policía decidió que debía actuar y Andre Rand fue arrestado y acusado como sospechoso del asesinato. Una vez más, los fiscales se encontraron con problemas en el proceso judicial y descubrieron que no podían condenar a Rand por el cargo de asesinato, ya que solo había suficientes pruebas para condenarlo irrefutablemente por secuestro. Esto fue en 1988 y los fiscales tenían a Rand exactamente donde querían, en una penitenciaría federal donde pasaría el tiempo mientras ellos trabajaban en condenarlo por los otros asesinatos de niños. Aunque en ese momento no había suficientes pruebas, Rand fue declarado culpable del secuestro de Holly and Hughes en 2004, más de dos décadas después de que desapareciera. Y como no hay un plazo de prescripción en el estado de Nueva York para el secuestro en primer grado, los fiscales se aseguraron de que Rand no escapara de la justicia por sus depravaciones históricas. Se le impuso una condena adicional de 25 años a cadena perpetua, además de la que ya estaba cumpliendo. En resumen, el hombre del saco de Staten Island sigue tras las rejas hasta el día de hoy por los secuestros de Holly and Hughes y Jennifer Schwager, y no será elegible para la libertad condicional hasta 2037, siempre que viva tanto. Tendrá 93 años el día que quede libre. La perturbadora vida y legado de André Rand fueron analizados en el documental de 2019 titulado Cropsey. La película se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca ese año, y ganó el gran premio del jurado por su fascinante narrativa y su calidad de producción pulida. Y al verla, es fácil entender por qué. La premisa esencial de la película era explorar si la leyenda urbana de Cropsey en Staten Island estaba realmente relacionada con la carrera asesina de Rand, si una alimentaba a la otra hasta que los hechos y la ficción se volvieran indistinguibles. Sin embargo, como la película mostró, para algunas de las personas que vivieron esos años en Staten Island, así como para aquellos involucrados en la búsqueda de los niños desaparecidos, el término «hombre del saco» no alcanza a describir la psicopatía despreciable de Rand. Donna Cutugno, presidenta de la organización benéfica Amigos de Jennifer por Niños Desaparecidos, llama a Rand el Hannibal Lecter de Staten Island. Donna y sus compañeros voluntarios tienen la ingrata tarea de buscar restos no descubiertos en los 385 acres de Willowbrook dos veces al año. «Él aterrorizó a toda una comunidad y aún nos atormenta», dijo Donna en una cita. «Para algunos niños es como, si Cropsey era real. ¿Qué más no nos están diciendo? Y no lo sé, a veces siento un poco de eso también». Al final, Andre Rand fue arrestado, encarcelado y tal vez nunca vuelva a ver la luz del día. Pero aún así, su impacto en la comunidad de Staten Island es inconmensurable. Y Cropsey ha dejado un trauma psicológico masivo que bien podría durar por generaciones. Algunos de esos niños aún están desaparecidos. Sus restos aún están ahí, en algún lugar. Y a medida que pasan los años y sus huesos son desenterrados uno por uno de la fría tierra que los envuelve, los recuerdos del reinado de terror de Rand volverán una y otra vez. Y tal vez eso sea lo que hace que la historia de Cropsey sea tan verdaderamente aterradora. La lección central de la historia, el aterrador fundamento de su mensaje, es que el hombre del saco es real y lleva el rostro de los hombres. Irónicamente, una de las leyendas urbanas más horripilantes es quizás una de las menos conocidas, al menos en los Estados Unidos. Sin embargo, en Toronto, Canadá, casi todos han escuchado la historia del abogado volador. Según la leyenda, un abogado adinerado estaba demasiado entusiasmado en mostrar todas las características de su extravagante oficina, ubicada en un enorme rascacielos de vidrio. La firma que fabricó los enormes ventanales de vidrio de la oficina presumía que sus ventanas eran irrompibles y que se necesitaría el disparo de un cañón para romperlas. Aparentemente, este abogado adinerado era un fanático de probar que esto era cierto y tenía un truco de oficina bastante aterrador que solía usar para impresionar a sus invitados. Justo cuando la fiesta estaba en su apogeo, tomaba carrera y saltaba hacia las ventanas de vidrio después de anunciar, adiós mundo cruel. Los asistentes gritaban horrorizados al ver al abogado lanzarse hacia la ventana, solo para ser recibidos por sus carcajadas histéricas cuando rebotaba inofensivamente contra el resistente y pulido cristal. Una y otra vez, el abogado repetía su arriesgada hazaña, hasta que un día ocurrió lo impensable. Lo irrompible se rompió. El abogado tomó carrera, corrió hacia el vidrio, emocionado por los gritos de los recién llegados, pero cuando su gran cuerpo en movimiento golpeó el cristal, éste se rompió. En lugar de girarse para reírse de aquellos que habían caído en la broma, el abogado solo fue acompañado por el sonido de sus propios gritos mientras caía 20 pisos hacia su muerte. Es una leyenda urbana que lo tiene todo. Lo imposible es posible. Los arrogantes son castigados y es tan teatral como lo son las leyendas urbanas. Sin embargo, tal vez el verdadero horror solo llega cuando nos enteramos de que toda la historia es completamente y absolutamente cierta. Después de completar una carrera en ingeniería antes de asistir a la escuela de derecho, Gary Hoy consiguió un trabajo practicando derecho corporativo y de valores en la ciudad canadiense de Toronto. Trabajaba para una firma conocida como Holden Day Wilson, un bufete de abogados ubicado en el piso 24 del Toronto Dominion Center. Luego, el 9 de julio de 1993, hoy notó que alguien estaba dando un recorrido por la oficina a un grupo de estudiantes de derecho de una universidad cercana. Como lo había hecho muchas veces antes, intentó demostrar la resistencia del vidrio de las ventanas del edificio, arrojándose contra una de ellas. Para asustar a los estudiantes, Hoy tomó su habitual carrera y se lanzó contra el vidrio. Aquí es donde la leyenda urbana difiere de la historia real. Resulta que el vidrio era realmente irrompible y no se rompió, ni siquiera el día de la muerte de hoy. En su lugar, algunos viejos tornillos oxidados, cansados de los continuos abusos de hoy, simplemente se soltaron y permitieron que el panel de la ventana se deslizara fuera de su lugar. Justo frente a los estudiantes, completamente desprevenidos, Gary Hoy gritó mientras caía por el hueco dejado por la ventana y se precipitaba a 24 pisos hasta su muerte. El ingeniero estructural del edificio, Bob Greer, fue contactado por el Toronto Star para dar su opinión. Al enterarse de la imprudencia de Hoy fue citado diciendo, no conozco ningún código de construcción en todo el mundo que permita a un hombre de 73 kilos correr contra una ventana de esa manera. Debía haber estado fuera de su maldita mente. En otra entrevista, la empresa que fabricó los cristales fue rápida en declarar que las ventanas no se rompieron realmente. Solo queremos aclarar eso. Se salió del marco eso fue lo que causó la caída del señor Hoy. Un mal trabajo de instalación, no nuestro producto. Holden Day Wilson nunca se recuperó de la muerte de hoy y fue definitivamente uno de los factores que contribuyó al eventual cierre de la firma, menos de tres años después. En ese momento, fue la mayor disolución de un bufete de abogados en la historia de Canadá. Pero los periódicos nacionales parecían olvidar que la muerte de hoy había ocurrido. El cierre de la firma fue atribuido a una mala gestión y discrepancias financieras. Y el hecho de que el fantasma de Gary hubiera atormentado a todos los que presenciaron su muerte, fue completamente ignorado. Tal vez esto se deba a que la historia se mencionaba con tanta frecuencia en los medios de ficción, referenciada en televisión y cine, que la gente simplemente asumió que era una invención de algún escritor con demasiada imaginación. Y podemos entender por qué. El cuento es verdaderamente aterrador. Algo que preferimos decirnos que no ocurrió en lugar de enfrentar la escalofriante verdad de que un hombre realmente acabó quitándose la vida por culpa de una broma estúpida. Te acabas de sentar en el viejo trono de porcelana y te estás acomodando para aliviarte. Una especie de serenidad te envuelve en este momento de privacidad, de consuelo y aislamiento. Los más vulgares entre nosotros podrían incluso describir la sensación de vaciar sus intestinos como placentera. Y aunque pueda ser repulsivo y satisfactorio a la vez, no cabe duda de que sentarse en el inodoro con los pantalones alrededor de los tobillos es una de las posiciones más vulnerables en las que una persona puede encontrarse. Y para algunos, esa vulnerabilidad podría volverse aterradoramente obvia en algún momento. Parece imposible, seguro, pero ¿y si? ¿Y si algo pudiera nadar por las tuberías de alcantarillado, deslizándose o arrastrándose lentamente a través del agua sucia del inodoro hasta salir a la superficie justo cuando estamos más expuestos? Tal vez una rata agitando su carnosa cola rosada, saliendo a la superficie con un chillido y luego lanzándose con los dientes hacia nuestro trasero. O una serpiente deslizándose por las tuberías antes de clavar sus colmillos en... ya sabes dónde. O quizás un caimán flotando en el inodoro, esperando a que lleguemos y levantemos la tapa para arrancarnos una extremidad o dos. La mayoría de nosotros hemos tenido algún tipo de pensamiento irracional similar mientras estábamos en el inodoro. Pero, ratas, serpientes o caimanes realmente no pueden nadar por nuestras tuberías, ¿verdad? Quiero decir, eso tiene que ser solo una leyenda urbana. Bueno, lamento decírtelo amigos, pero es verdad. Las ratas han estado subiendo por las tuberías de alcantarillado y entrando en los inodoros de las personas con una frecuencia aterradora y durante tanto tiempo como han existido los sistemas de alcantarillado. Magnolia es el segundo vecindario más grande de Seattle, ocupando una península montañosa al noroeste del centro de la ciudad. Fue nombrado por el capitán George Davidson del Servicio Geodésico de los Estados Unidos en 1856, quien supuestamente confundió los numerosos árboles de madroño con magnolias. Dado lo temprano de su fundación, algunas secciones de magnolia tienen un sistema de alcantarillado muy arcaico. Aunque están hechas de metales mucho más pesados, algunos podrían argumentar que las antiguas tuberías de alcantarillado son tan fuertes como las de polímero moderno. El único problema es que son bastante diferentes y ser más grandes tiene sus desventajas, como lo descubrió un desafortunado residente para su horror absoluto una noche. Obviamente se acercaron a su inodoro con la intención de aliviarse antes de irse a la cama, pero cuando levantaron la tapa, la visión que les recibió hizo que la sangre se les helara. Mirándolos con ojos fríos y pequeños y dientes amarillos afilados, estaba una enorme rata de alcantarilla empapada. El grito que debe haber provocado en el desprevenido propietario debió ser lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos, ya que la bestia Chillona saltó del inodoro en un intento de escapar. Parecía cubrir su huida con un ataque repentino y logró hacer retroceder al propietario lo suficiente como para poder escapar limpiamente del baño. El propietario quedó atónito y horrorizado, llorando en el suelo del baño después de semejante sorpresa terrible. «Ahora me siento completamente inseguro en mi propia casa», dijo el propietario en una carta al Departamento de Salud Pública del Condado de King. Los medios de comunicación locales se pusieron en contacto con un hombre llamado Don Pase, un especialista en control de roedores del Departamento de Salud Pública del Condado de King. «Es una experiencia que cambia la vida si te sucede», dijo, admitiendo que los incidentes son mucho más comunes de lo que se nos hace creer. «Te asusta porque no lo esperas». Solo en el Condado de King ha habido más de 400 incidentes reportados de ratas de alcantarilla apareciendo en los inodoros de las personas en los últimos 10 años, con Pase diciendo que su departamento maneja entre 50 y 80 casos de ratas en el inodoro al año. Notoriamente conocidas por ser propagadoras de la infame peste negra, las ratas son una de las plagas urbanas más detestadas y ubicuas. Y ciertamente, no les favorece en nada su reputación cuando invaden la privacidad de los baños de las personas. Pase ha estado ayudando a la gente a deshacerse de ratas en inodoros durante más de 20 años en el Condado de King. Las ocurrencias de ratas en inodoros son ahora tan regulares en algunas partes del noroeste de los Estados Unidos, que Don ha creado una página web para ayudar a las personas a lidiar con el problema. Tratamos de decirle a la gente que no entre en pánico. Todo lo que tienes que hacer es cerrar la tapa y tirar de la cadena. La rata tratará de nadar de regreso o se cansará y se ahogará, dijo Pase. Puede que tome más de una descarga para exiliar a los intrusos peludos. Por lo general, las ratas noruegas miden entre 15 y 20 centímetros de largo, o 30 centímetros si incluyes la cola. Así que no es fácil hacerlas bajar, déjame decirte. A veces me siento como un superhéroe porque todos están tan contentos cuando me ven, dijo. Por lo general, continuó, la historia es algo como esto. Una persona escucha un ruido de chapoteo a la una y media de la madrugada en el inodoro. Van a ver y encuentran a una rata nadando en círculos. Sin embargo, en cinco minutos ha desaparecido. Hay agua por todas partes y no hay señales de ninguna entrada obvia. Parece imposible, pero sucede mucho y hay muy poco que podamos hacer al respecto, aparte de lidiar con los incidentes cuando surgen. Algunas de las quejas públicas al Departamento de Salud Pública del Condado de King están disponibles en línea. Una decía, tengo el desafortunado deber de informar que encontré una rata en mi inodoro esta noche, el primero de julio de 2013. Está viva y nada contenta de estar donde está. Intentaré usar jabón líquido y tirar de la cadena. Si eso no funciona, supongo que buscaré unos guantes de cuero grueso y veré si puedo sacarla de esa manera. Mi esposa escuchó ruidos de arañazos en el inodoro, decía otra queja. Levantó la tapa y vio una rata. Gritó, tiró de la cadena tres veces y la rata desapareció. Luego roció jabón líquido en el inodoro y tiró de la cadena dos veces más. Luego vertió lejía por el fregadero de la cocina, seguida de agua hirviendo. Don Pase dijo que aprueba el método del jabón líquido mencionado arriba. El jabón rompe la tensión superficial en la taza del inodoro y dificulta que la rata nade. Pero las medidas no se detienen ahí. Si alguien reporta una rata en el inodoro al condado, Pase suele dejar veneno en una alcantarilla cercana para atacar a otras ratas que podrían estar considerando una invasión. Probablemente lo mejor sea evitar atraer ratas en primer lugar, dijo Don. Las ratas normalmente persiguen la comida que se vierte por el desagüe, pero desvían su ruta hacia el inodoro porque no pueden acceder al fregadero. Suben donde encuentran el acceso más fácil, la taza del inodoro. Cada casa tiene un fregadero, así que cada casa tiene un punto de entrada para las ratas. Esto sucede en todo Seattle, desde el extremo sur hasta el extremo norte, comentó. Don recomienda limpiar los desagües regularmente, preferiblemente usando una taza de bicarbonato de sodio, una taza de vinagre y una dosis saludable de agua hirviendo. Es particularmente importante hacer esto en verano y otoño, ya que es cuando las ratas están más activas de forma natural. Pero dicho esto, los incidentes aún son raros en general, y cuanto más modernas sean tus tuberías, menos probabilidades hay de que ocurra un incidente con ratas en el inodoro. Así que, tranquilos amigos, las posibilidades de encontrar realmente una rata sentada en el inodoro son relativamente bajas. Pero lamento decir que sí ocurre, por lo que tal vez sea mejor que todos empecemos a dejar la tapa del inodoro cerrada para mantener fuera a las ratas de alcantarilla. Pero si lo haces, recuerda que cada vez que levantes la tapa, estarás jugando a la ruleta con la posibilidad de ser emboscado por una enorme y enfadada alimaña. Muchos de nosotros estamos familiarizados con la leyenda urbana de Bloody Mary. La idea de que si miras en un espejo y dices su nombre un cierto número de veces, un fantasma malévolo conocido como Bloody Mary, se materializará para asesinarte. Algunos dirían que la serie de películas de Candyman tomó prestado este concepto, haciendo que el protagonista mire en un espejo mientras repite el nombre del personaje principal como un medio para invocarlo. Sin duda es un recurso aterrador, la idea de mirar en un espejo solo para que alguien o algo aparezca de repente detrás de ti. Es suficiente para hacer temblar incluso al más valiente de nosotros. Pero nadie ha aparecido de repente desde el espejo de alguien para asesinarlo, ¿verdad? Aquellos de ustedes que prefieren permanecer en una ignorancia feliz, les imploro que dejen de escuchar ahora mismo. Pero para el resto de ustedes que no les importa estar un poco paranoicos durante los próximos días, déjenme presentarles la historia de Ruth y May McCoy. Alrededor de las 8 y 45 de la noche del 22 de abril de 1987, Ruth y May McCoy hizo una llamada al 911 desde su apartamento en el piso 11 del complejo habitacional Habla, en la calle West 13T de Chicago. Después de que el despachador de la policía le preguntó a Ruth y qué tipo de ayuda necesitaba, encontró su respuesta increíblemente desconcertante. En efecto, Ruth y le dijo que alguien estaba tratando de entrar a su casa a través del gabinete del baño. «Quieren entrar», dijo. «¿Desde dónde?», preguntó el despachador. «Quieren entrar por mi baño», respondió Ruth y «Estoy del otro lado, están tratando de meterse a través de mi gabinete del baño». El despachador ya había establecido que Ruth y estaba en el piso 11 de un edificio alto en la calle 13. No había forma de que alguien estuviera trepando por la ventana del baño y absolutamente ninguna manera de que usaran su gabinete del baño como algún tipo de puerta. El despachador estaba ciertamente preocupado por la seguridad de Ruth y, pero parecía que la mayor amenaza para su bienestar era ella misma. Sonaba asustada, eso estaba claro, pero si realmente creía que la gente intentaba entrar en su apartamento a través de su gabinete del baño, debía estar teniendo algún tipo de crisis mental. El despachador le dijo a Ruth y que la policía estaba en camino, pero registró la llamada como una «perturbación con un vecino», en lugar de como un «asalto en progreso». No era una llamada de alta prioridad, pero eventualmente los policías llegarían para verificar su situación. Cuando finalmente llegaron los policías al apartamento de Ruth y, tocaron la puerta pero no recibieron respuesta. Después de que sus golpes no fueron contestados, intentaron entrar usando una llave proporcionada por un empleado de la oficina de vivienda, pero se fueron cuando la llave no logró abrir la puerta. A la noche siguiente, la policía de Chicago recibió una llamada de una de las vecinas de Ruth y, preocupada por su paradero, ya que había visto a la policía en su puerta la noche anterior y aún no había visto a Ruth y. La policía de Chicago y los guardias de seguridad de la Chacha, regresaron al apartamento de McCoy poco después. Tras tocar y llamar sin obtener respuesta, los oficiales sugirieron derribar la puerta, pero de manera increíble fueron impedidos por los guardias de seguridad de la Chacha, quienes les dijeron que demandarían a la ciudad por daños si perdían sus trabajos. A la noche siguiente, las presiones de la policía obligaron a la autoridad de vivienda de Chicago a actuar y enviaron a un representante con un carpintero que perforó la cerradura de la puerta. Fue entonces cuando hicieron un descubrimiento horripilante, el cuerpo muerto y en descomposición de Ruth y May McCoy. Los detectives de homicidios descubrieron que le habían disparado en el hombro izquierdo, el muslo izquierdo, el lado derecho del abdomen y el brazo superior derecho. También se hizo obvio que quien le disparó a Ruth y May la conocía y pudo acceder a su apartamento sin necesidad de forzar la entrada. Sin embargo, descubrieron que Ruth y había cerrado su puerta desde adentro y la llave aún estaba colgada cerca del umbral. Entonces, ¿cómo habían entrado y salido del apartamento? Los detectives revisaron la llamada al 911 que Ruth y había hecho la noche de su muerte, cuando mencionó que sus asesinos intentaban entrar a través del gabinete del baño. Un escalofrío profundo recorrió a los dos hombres. Era imposible, como algo sacado de una película de terror, pero debía haber una explicación racional para lo que Ruth y estaba diciendo, ya que obviamente no estaba imaginando a alguien en su espejo. Los detectives regresaron a la escena del crimen, decididos a analizar por completo ese gabinete del baño que Ruth había mencionado. A simple vista aparecía un gabinete de baño regular, con una puerta de espejo, un interior estéril de color blanco salpicado de cosméticos y medicinas. No había puertas secretas dentro de él y ciertamente no había portales sobrenaturales a reinos infernales de otro mundo. En una muestra de leve frustración, uno de los detectives sacudió o golpeó el gabinete, solo para que ambos notaran algo curioso. El gabinete se movió visiblemente. Podemos imaginar el momento en que uno de los detectives miró con sorpresa al otro, antes de volver a mover el gabinete nuevamente. No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran que podían hacer más que solo moverlo. Podían quitarlo por completo, revelando un enorme agujero en la pared. Resulta que los proyectos de vivienda habla, donde vivía Ruth, tenían una peculiaridad arquitectónica inusual. Algunos apartamentos estaban conectados entre sí a través de un estrecho túnel que corría detrás de los gabinetes del baño de los apartamentos opuestos. Este diseño estaba destinado a proporcionar un acceso fácil a las tuberías, en caso de que se necesitara mantenimiento. En algunos casos, los apartamentos por encima y por debajo también estaban conectados de manera similar. Si bien esto facilitaba el trabajo de los obreros, también facilitaba el acceso para los ladrones y otros individuos con malas intenciones, ya que los gabinetes de baño eran fácilmente removibles desde cada lado. Una persona podía simplemente quitar el gabinete de la pared del apartamento en el que se encontraba, arrastrarse por el estrecho pasadizo, conocido como un túnel de tuberías, y empujar el gabinete del otro apartamento al que intentaban acceder. Los robos a través de este método ya habían estado ocurriendo en los proyectos Habla durante bastante tiempo para el momento del asesinato de Ruthie, tanto que los residentes colocaban muebles frente a las puertas del baño o las amarraban con cuerdas antes de irse a dormir. Evidentemente, era un gran problema, pero uno que se había pasado por alto completamente en la construcción de los proyectos de vivienda, hasta que la autoridad de vivienda de Chicago pudiera encontrar el dinero para arreglarlo, se les dijo a los residentes que simplemente se las arreglaran. El apartamento de Ruthie, número 1109, estaba conectado al número 1108, y obviamente fue de ahí de donde emergieron sus asesinos. El apartamento número 1108 estaba siendo alquilado en ese momento, y se cree que el inquilino registrado era en realidad un traficante de drogas que permitía a sus clientes usar el apartamento como un antro de drogas. Estos individuos problemáticos o escucharon hablar de la falla en la arquitectura o la descubrieron por sí mismos y decidieron usarla para su ventaja. Dos residentes de Habla, Ted Turner de 18 años y un joven de 21 años llamado John Honduras, fueron acusados de asesinato, invasión de domicilio, robo a mano armada, violencia armada y robo residencial. Varios testigos afirmaron haber visto a los dos hombres llevando el televisor en color de 19 pulgadas y la mecedora de McCoy por el proyecto en las horas posteriores al asesinato de Ruthie. Después de años de arrestos y continuas investigaciones, los cargos contra los dos hombres fueron retirados por falta de pruebas, y los asesinos de Ruthie nunca fueron oficialmente acusados o encarcelados. Incluso sin el elemento sobrenatural, la idea de que alguien pueda irrumpir violentamente en tu apartamento a través de lo que equivale a un pasadizo secreto, es absolutamente aterradora. Muy pocos de nosotros hemos visto los planos de los edificios de apartamentos o casas en los que vivimos, y aunque estés interesado en hacerlo, ¿cómo sabes con certeza que no hay algún tipo de entrada secreta a tu apartamento? Y si la hay, ¿cómo sabes que no hay alguien deslizándose por ella en este mismo instante, listo para saltar sobre algún pobre fanático de las historias de terror para darle su propio relato de horror personal? Tal vez hayas oído hablar de la leyenda urbana a veces conocida como el cadáver debajo de la cama. La leyenda cuenta la historia de una pareja que está de vacaciones y se hospeda en un motel barato al lado de la carretera, solo para descubrir un olor fétido en su habitación. Durante la noche, el hedor se vuelve tan insoportable que no pueden dormir, y deciden llamar a un miembro del personal para quejarse. El empleado descubre entonces que el mal olor proviene de la cama, y al mirar debajo del armazón, encuentra que la pareja había estado durmiendo encima del cuerpo en descomposición de una joven que había sido metida en el cajón de la base de la cama. Es, sin duda, una de las leyendas urbanas menos conocidas, pero es aún más aterradora por el hecho de que en realidad es una historia verdadera. No solo eso, sino que ha habido múltiples casos de personas durmiendo en habitaciones donde se han escondido cadáveres. Y dos de esas desafortunadas almas fueron James y Rhonda Sergent. La pareja había estado en la carretera por horas antes de registrarse en la habitación 222 del Budget Lodge Inn en Brooks Road, en Memphis, Tennessee. Esa noche la pareja dijo que se quejó con el personal del motel porque la habitación apestaba y olía horrible. Encendieron un poco de incienso que habían comprado en una tienda hippie cercana, pero parecía que nada podía cubrir el repugnante olor. Parecía que alguien ya había intentado antes, porque los Sergent notaron que había hojas suavizantes de telas metidas en las baldosas del techo y en rincones, y el olor era más fuerte cada vez que alguien se sentaba en la cama. Fue quizás la peor noche de sueño de sus vidas, y a la mañana siguiente, la pareja abandonó el motel decidida a no volver nunca más. Algún tiempo después, el mal olor había atraído suficiente atención negativa como para que los dueños del motel finalmente decidieran llamar a la policía. Más de un huésped había comentado que, huele como un cadáver ahí, en la habitación 222. Y no estaban equivocados. Los detectives de homicidios reconocieron instantáneamente el olor como proveniente de un cadáver, y después de dar vuelta a la habitación, encontraron el cuerpo en descomposición de Sonny Milbrook, una madre de cuatro hijos de 28 años. Durante el curso de la investigación policial que siguió, se descubrió que Sonny se había registrado en el Budgeting en algún momento de enero de 2010. Estaba alojada con su novio y padre de cuatro de sus hijos, Lockheed Moody, y la habitación estaba a su nombre. Milbrook había estado allí durante un par de semanas cuando, un día a fines de enero, no recogió a sus hijos de la guardería. Su hermana, Linda James, la reportó como desaparecida. La policía cree que murió el mismo día en que desapareció, pero los trabajadores del motel dijeron que habían embolsado las pertenencias personales de Milbrook y limpiado la habitación. Los trabajadores dijeron que no parecía faltar nada, y la habitación fue alquilada de nuevo. Si Sonny había sido víctima de un crimen, ciertamente no parecía haber sido en el Budgeting, o al menos eso parecía. Después de que se encontrara el cuerpo de Sonny, Lockheed Moody fue detenido mientras conducía el automóvil de Milbrook, y fue arrestado por cargos federales de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego. No fue hasta su juicio en 2014 que fue condenado por el asesinato de la madre de su hijo, y automáticamente recibió una sentencia de cadena perpetua, de acuerdo con la ley estatal. Estoy en shock porque estoy como, ok, me acosté sobre el cuerpo de esta señora, dijo Rhonda Sergent, quien se hospedó en la habitación después de la desaparición de Milbrook y antes de que se encontrara su cuerpo. Esta es la hija de alguien, la madre de alguien. ¿Por qué no investigaron esto a fondo? Añadió. Creo que habría revisado por todas partes, dijo su esposo James. Creo que habría sabido mirar debajo de la cama. Sin embargo, no lo hicieron. Tampoco lo hizo la policía. Ya estaba claro. Hablemos de arruinar la escena del crimen, dijo el director de la policía de Memphis, Larry Godwin, en marzo. La habitación también había sido alquilada varias veces con casi ninguna queja. Era como, bueno, no tenemos ninguna evidencia aquí. Los oficiales querían resolverlo, y por eso tomaron una dirección diferente. Ya sea por infortunio o simplemente por incompetencia por parte de la policía investigadora, es imposible juzgarlo. Pero algo queda claro. Un alarmante número de personas realmente ha dormido en camas bajo las cuales había sido ocultado un cadáver. Así que la próxima vez que estés en la carretera y te detengas para pasar la noche en un motel junto a la carretera, asegúrate de que no haya nada que esté enmascarando algún olor desagradable en particular. Y como siempre, siempre revisa debajo de la cama, ya que aparentemente, nunca sabes realmente cuándo estarás durmiendo con un compañero de cuarto inesperado. Hemos estado haciendo exploraciones urbanas para nuestro canal de YouTube desde hace bastante tiempo. Íbamos a edificios abandonados, fábricas, hospitales, lo que se te ocurra. A la gente le encantaba vernos entrar en esos lugares, desafiando lo prohibido. No éramos idiotas supersticiosos, sólo queríamos buenas vistas y algunos sustos para la cámara. Cuanto más aterrador era el lugar, más visitas teníamos. Y fue entonces cuando Kyle mencionó la cueva de Bell. La cueva de Bell tenía una historia muy particular. No era sólo otro lugar olvidado. Hace unos 200 años, la familia Bell, una de las más conocidas en la región, comenzó a tener problemas. Los animales aparecían muertos en los terrenos. Se escuchaban ruidos extraños en la casa y los miembros de la familia comenzaban a enfermar. Lo peor fue cuando la hija menor, Betsy, comenzó a sufrir ataques violentos de algo que nunca pudieron ver. Algunos decían que era una bruja, otros un espíritu. Al final el patriarca John Bell murió y muchos afirmaron que fue obra de la bruja de Bell. Lo que nadie podía negar era que algo horrible había ocurrido en ese lugar. Algunas versiones decían que el espíritu o la bruja vivía en una cueva cercana donde había estado escondida desde siempre. Había rumores de personas que habían entrado, pero nadie había salido para contar la historia. Por supuesto, todo eso sonaba como leyendas exageradas, típicas para asustar a los turistas o mantener a los niños alejados. No creo en esas tonterías, ni Kyle ni Derek tampoco. Pero si filmábamos dentro de la famosa cueva, el video iba a explotar nuestro canal. Así que sin pensarlo mucho más, acordamos hacerlo. Halloween era la noche perfecta. La gente estaría entretenida con sus disfraces y podríamos trabajar sin ser molestados. Kyle trajo el equipo, Derek, como de costumbre, llevó su cuchillo. Y yo cargué las cámaras. Estacionamos cerca del bosque y caminamos el resto del camino con nuestras linternas. El lugar estaba lejos de todo. No era una atracción turística. Las historias mantenían a la mayoría alejada. Y los pocos curiosos que se aventuraban nunca los volví a saber. Finalmente llegamos a la entrada de la cueva. Nada impresionante. Solo una boca en la roca. No había nada especial en ella. Ningún aura extraña ni nada por el estilo. Solo una cueva. Vamos a hacerlo rápido y salir de aquí. Quiero llegar a casa temprano. Una vez adentro, Kyle estaba filmando mientras caminábamos, narrando un poco para el video. Nada de lo que encontramos era inusual o interesante. La cueva se extendía mucho más de lo que pensábamos, pero cuanto más avanzábamos, más aburrido me parecía todo. El video iba a necesitar mucha edición para hacerlo más interesante. Y entonces lo escuchamos. Un ruido. Era sutil, apenas audible, pero lo suficiente como para que los tres nos quedáramos en silencio. Todos nos quedamos quietos, escuchando. El sonido volvió a aparecer, más cerca esta vez. Era como algo rascando suavemente como uñas pasando sobre la piedra. Miré a Kyle que sostenía la cámara, pero él también parecía confundido. Cuidado chicos, podría ser un animal. Kyle decidió apuntar la linterna más lejos. El as de luz captó algo en movimiento. Al principio pensé que era una sombra, pero no lo era. Era una figura delgada, encorvada, moviéndose rápidamente en la oscuridad. ¿Qué demonios es eso? Kyle también dio un paso atrás y la cosa desapareció en las profundidades de la cueva. Sin pensarlo, comenzamos a caminar rápidamente hacia la salida de la cueva. No fue una huida completa, pero ya no estábamos interesados en seguir explorando más. Algo estaba allí, y no era un animal. No podía ser. Ninguno de nosotros dijo la palabra bruja, pero lo pensamos. El sonido continuaba, más cerca, más insistente. Esa cosa no nos estaba atacando de frente. Solo nos seguía jugando con nosotros. Se movía rápido, demasiado rápido entre las rocas, desapareciendo antes de que pudiéramos enfocarla con las luces. Fuera lo que fuera, no tenía prisa. Lo siguiente fue el caos. Algo se lanzó sobre Kyle tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Lo vi caer al suelo, gritando. Derek y yo retrocedimos sin poder hacer nada. Esa cosa lo tenía. La luz de la linterna de Kyle bailaba en el suelo mientras era arrastrado hacia la oscuridad. No podía ver del todo que lo tenía, pero podía oírlo. Los huesos de Kyle crujían, su carne se desgarraba. No me quedé a ver más. Derek y yo corrimos. Los gritos de Kyle se desvanecieron rápidamente, en cuestión de segundos. Escuché otro grito. Era el de Derek, que me llamaba por mi nombre detrás de mí, pero lo ignoré y seguí corriendo. No pensé en nada más, solo corrí. Los gritos de Derek se cortaron de repente, un silencio total. Fue como si lo hubieran apagado de un golpe. No me volví, no quería ver qué le había pasado. Sabía que si lo hacía, no sería capaz de seguir corriendo. Pero un nuevo ruido llenó el espacio, un crujido seco, como si un cuerpo fuera arrastrado por el suelo. Algo se movía hacia mí, y esta vez no se molestaba en esconderse. Finalmente el túnel se abrió en una cámara más grande. Estaba casi en la salida, y el ruido detrás de mí había cesado. Lo había perdido. Me detuve un momento para recuperar el aliento. No podía dar otro paso, pero entonces la vi. Estaba allí, esperándome. Era enorme, humanoide, pero apenas reconocible como algo que alguna vez fue humano. Su piel era blanca, casi translúcida. Su cuerpo estaba retorcido en ángulos imposibles, como si alguien lo hubiera deformado a propósito. Sus extremidades eran largas y delgadas, demasiado largas para un ser humano. Pero lo peor era su cabeza, grande, calva, con dos ojos hundidos y sin vida, negros como el carbón. La boca era enorme, colgaba abierta con dientes largos y afilados que parecían no encajar bien en su mandíbula. Me miró. No dijo nada, no emitió ningún sonido. Podía sentir su hambre. En ese momento me sentí como una presa, nada más que eso. Esto era algo real, algo hecho para cazar y matar. Si la leyenda era real y esto alguna vez fue humano, eso había quedado atrás hace mucho tiempo. Antes de que pudiera reaccionar, se movió. Era increíblemente rápida para su tamaño. Saltó hacia mí, su boca abierta, lista para desgarrarme la garganta. Agarré una roca del suelo, la única arma que tenía, y la lancé con todas mis fuerzas. No hice mucho, pero la golpeé en la cara lo suficientemente fuerte como para hacerla retroceder unos pasos. Aproveché el momento y volví a correr. Podía escucharla detrás de mí, moviéndose rápido, acercándose cada vez más. La salida de la cueva estaba cerca. Todavía podía oírla detrás de mí, respirando pesadamente, casi oliendo mi miedo. Estaba más cerca de lo que imaginaba. Sabía que en cualquier segundo me alcanzaría. De repente, sentí sus largos y fríos dedos en mi hombro, tirando de mí hacia atrás. Caí de cara al suelo golpeando mi cabeza contra la roca. Mi visión se nubló por un momento, pero todavía podía oírla. Su respiración era profunda y lenta, como si saboreara el momento. Giré la cabeza y allí estaba, agachada sobre mí, su boca enorme abriéndose, acercándose a mi rostro. Desesperado, luché con todas mis fuerzas, pateando y forcejeando. Logré zafarme de su agarre por puro instinto y me arrastré lo mejor que pude hacia la luz que entraba por la boca de la cueva. Sentí que estaba justo detrás de mí, rozando mis talones, pero no me tuve. No sé cómo lo hice, pero salí. Escapé. Una vez que llegué a la luz, la bruja dejó de perseguirme. Me levanté y corrí hacia la camioneta de Kyle sin detenerme ni mirar atrás. Arranqué el motor y conduje como un loco hacia el pueblo, mi cuerpo temblando y mi cabeza dando vueltas. Luego le conté todo a la policía. Nunca comenzaron una búsqueda y dijeron que Kyle y Derek probablemente se habían perdido, que fue un accidente. La policía sabía algo, estaba seguro, pero me miraban con caras que indicaban que no me iban a ayudar. Eran rostros que nos culpaban por haber ido a ese lugar. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba pasando en ese pueblo. Todos sabían que la leyenda de la bruja era real y nosotros no éramos las primeras víctimas, ni seríamos las últimas. Mi nombre es Fabián y he trabajado como cuidador del cementerio en el cementerio de Bachelors Grove durante casi 10 años. No es un trabajo que muchos buscarían, pero a mí me gusta la tranquilidad. Hay algo en la soledad de este lugar que encuentro casi terapéutico. Claro, excepto en Halloween. Es la peor noche del año para cualquiera en mi posición. Los adolescentes piensan que es divertido colarse, hacer bromas y grabar videos para sus redes sociales. Lo entiendo, la gente es morbosa y este cementerio tiene una reputación. La dama de blanco no es un mito nuevo. Algunos turistas vienen preguntando por ella, convencidos de que la verán si caminan por los caminos de tierra después del anochecer. Siempre me pregunté qué hacía que alguien creyera en tales tonterías, pero bueno, yo solo soy el tipo que se asegura de que las tumbas no sean vandalizadas y de que nadie camine donde no debe. Esa noche de Halloween era mi segunda noche como cuidador del cementerio. Podrías decir que aún era un novato. Estaba preparado para otro turno largo y no iba a dejar que ningún grupo de mocosos arruinara mi día. El clima era perfecto para ahuyentar a cualquiera que no perteneciera aquí. Frío, oscuro y una luna llena que iluminaba el cementerio y me hacía menos dependiente de la linterna. Mi turno comenzó y las horas pasaban en silencio, lo cual me irritaba. Los otros guardias ya me habían advertido que el silencio no era normal para Halloween y me dijeron que si todo estaba demasiado tranquilo, era porque algo malo estaba ocurriendo. Estaba esperando escuchar las risas y los gritos lejanos de los adolescentes metiéndose en problemas, pero esta vez no pasaba nada. Tal vez estaba exagerando. Todo parecía bastante normal considerando que estaba cuidando un cementerio. Pero mientras caminaba entre las tumbas escuché algo que al principio pensé que mi mente había inventado. Un bebé llorando. Me detuve en seco. Miré a mi alrededor pero no vi a nadie. El sonido venía de lejos, agudo y claro. Ya era hora. En ese momento supe que era una broma. No me dejé asustar ni por un segundo. Me preguntaba cómo lo habrían hecho. Tal vez habían dejado un teléfono escondido reproduciendo el sonido para hacerme perder el tiempo. Los chicos de hoy son bastante ingeniosos cuando quieren gastar bromas. Sin embargo, a medida que el llanto continuaba, sentí una incomodidad que no podía sacudirme. Era demasiado real. El llanto del bebé no parecía alterado ni provenía de altavoces. Seguí el sonido caminando más rápido, molesto pero también con una sensación que no podía explicar. Cuando llegué al lugar de donde provenía el llanto, vi un pequeño bulto envuelto en mantas colocado sobre una vieja tumba. No podía ser real. Me acerqué lentamente sin apartar los ojos del bebé. Pensé que era un juguete al principio, pero algo en la forma en que se movía me incomodaba. Si alguien había dejado un bebé como una broma, era de muy mal gusto. Traté de acercarme para verlo mejor cuando de repente una mujer vestida de blanco apareció de la nada y agarró al bebé. Mi primer instinto fue gritar, basta de bromas. Esto no es gracioso. La mujer no respondió. Caminó lentamente con el bebé en brazos como si no hubiera oído mis palabras. Apenas podía ver su rostro bajo el velo blanco que lo cubría. Voy a llamar a la policía, será mejor que terminen con esto ahora. Ya se han divertido bastante, van a hacer un gran video para YouTube. Ella no se detuvo. Se dirigió detrás de un gran mausoleo antiguo, uno que rara vez visitaba. Aceleré el paso, convencido de que la encontraría, pero cuando giré la esquina, ella había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé congelado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. El llanto del bebé también había cesado. Toda la atmósfera comenzó a volverse sofocante, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Esa misma sensación que uno podría sentir cerca de una caldera o en una fábrica. Corrí alrededor del mausoleo y revisé cada esquina, pero no había rastro de ella. Lo peor de todo es que ya no creía que fuera una broma. Lo que había presenciado era demasiado real para ser una simple burla, y eso me asustaba más que cualquier otra cosa. Decidí regresar a mi puesto, pero a mitad de camino, el llanto del bebé volvió. Era el mismo sonido agudo que me había llevado a esa tumba. Esta vez dudé en seguirlo. Todos mis instintos me decían que no lo hiciera. Sin embargo, la posibilidad de que un bebé realmente estuviera en peligro pudo más que mis miedos. Caminé lentamente siguiendo el sonido que me llevó de vuelta al mausoleo donde había visto desaparecer a la mujer. El lugar estaba más oscuro que de costumbre. La linterna apenas iluminaba y la luz de la luna no alcanzaba ese sitio, que parecía estar cubierto por las sombras del mausoleo. El llanto ahora provenía del interior. Me acerqué a la pequeña ventana rota para mirar adentro, esperando ver algo que me explicara todo esto. Lo que vi, o mejor dicho, lo que sentí fue puro terror. De la oscuridad del mausoleo salió una mano, una mano podrida con carne colgante y largas uñas. Antes de que pudiera reaccionar, esa mano agarró mi rostro con una fuerza inhumana y comenzó a arrastrarme hacia adentro. El agujero en la ventana era demasiado pequeño, pero el demonio que me sujetaba no parecía notarlo. Me empujaba y tiraba de mí con una fuerza que nunca había sentido antes. Mi cabeza golpeaba contra la puerta de metal del mausoleo mientras el demonio continuaba jalándome. El dolor era insoportable. Intenté gritar, pero la mano cubría mi boca y apretaba cada vez más fuerte. Sentí como la piel de mi rostro se desgarraba y el sabor metálico de mi propia sangre llenaba mi boca. Sabía que no sobreviviría mucho más si eso continuaba. Golpeé la puerta tantas veces que comencé a perder el conocimiento. Mi cuerpo se rindió y el demonio finalmente me soltó. Caí al suelo. Ya no me dolía, pero eso era malo. Después de tantos golpes debería sentir algo, pero me habían golpeado tan fuerte que estaba al borde de desmayarme. Apenas podía moverme, apenas podía respirar, pero seguía consciente. Vi como la puerta del mausoleo se abría lentamente. Desde el suelo, mi visión borrosa me mostró una figura con un vestido blanco que salía del mausoleo. Unas piernas pálidas y descalzas se acercaban a mí y entonces todo se volvió negro. Desperté sobresaltado en mi puesto de trabajo. Al principio pensé que todavía estaba en el mausoleo, pero pronto noté que estaba en mi pequeña caseta donde me sentaba durante mi turno. Antes de que pudiera reaccionar solté un terrible grito. Había una cara frente a mí. Tan pronto como grité, la cara que me miraba también se sobresaltó. Eran unos adolescentes que estaban frente a mí y que huyeron tan pronto como reaccioné. Me levanté con dificultad, todavía confundido por lo que había sucedido. Me toqué la cara con las manos, buscando heridas, pero no había nada. Ni una marca. Todo había sido un maldito sueño, el sueño más aterrador y real que había vivido en mi vida. Sacudí la cabeza tratando de sacudirme esa sensación y salí a dar otra ronda. Caminé sin rumbo hasta llegar al mausoleo donde había soñado aquel sueño. Me acerqué a la puerta y como saliendo de un trance, vi la inscripción del mausoleo y recordé dónde estaba parado. En ese momento, noté algo que no entendía cómo había olvidado. Esa lápida tenía un nombre y una fecha, pero lo que más me perturbó fue la imagen en ella. Era una mujer, una mujer con un velo blanco y un bebé en sus brazos. Era el famoso mausoleo de la dama de blanco. En ese momento, pensé escuchar el llanto de un bebé proveniente de adentro, aunque solo por un segundo. Todo lo que pude hacer fue darme la vuelta y marcharme. En ese momento extrañé a los adolescentes. Gracias.